Ya estamos de vuelta y ahora sí toca lo más rico de todo, el postre. Yo pecador me confieso, ¿verdad? Oigan, este está bien rico, es un espumoso de durazno, está delicioso, sencillísimo de hacer. En dos pataditas tienen un postre totalmente diferente a lo que están acostumbrados. Así que preparen unos huevitos, duraznos en almíbar, esencia de vainilla, azúcar, crema, un poco de almíbar. La misma almíbar del durazno, nada más me la separan y ya está. Unas hojitas de menta, esto es para la decoración. Además unos panquecitos del sabor que ustedes quieran, yo escogí de nuez. Y además unos chabacanos que aquí están, son deshidratados y están picados en cubitos. Y con esto vamos a hacer una deliciosísima receta. Entonces vamos aquí a poner a trabajar a Leslie. ¡Leslie! ¡Ponte a trabajar! Y vamos a romper los huevitos y vamos a poner solamente... ¿Tú crees que brinco el huevo? Solamente las claras del huevo. No, todo no, nada más las claras. Y vamos a poner otro huevito. ¡Híjole! Este pollito yo creo que está vivo, ¿eh? Un pollito feliz. Bueno, ahí está. Esto lo vamos a batir a punto de turrón. Mientras tanto vamos a poner, a licuar a Nicole. Ahí va. Vamos a poner el durazno. La esencia. La crema. Ahí está. ¡Ay, ya mero! ¡Ay, ya casi! Puede ser una cremita baja en grasa. Y ahora sí vamos a... ¿Y el azúcar? No, yo voy a poner el azúcar aquí en las... En las claritas. Más, más, más mejor. Y entonces vamos a poner a licuar esto. ¿Cómo van mis claritas? Ahí van, ahí van. Ya casi, ya mero, ya mero. Ya casi, ya casi, ya casi. Yo creo que no soy licuadora. Me moriría de hambre. ¿Cómo licuaría yo? Gracias, Chávez. Porque no soy licuadora. Porque ya... No, Chávez ya está en el cielo. Vamos a agregar esta mezcla aquí. A que quede rico. Un como cremosito, ¿no? Aparte, lo que vamos a hacer es que vamos a mojar nuestro pan en el armíbar. Ahora aquí, en casita, luego estos panes se... Con los mojas y se deshacen. Entonces, lo pueden hacer en el plato. Mojar. Vamos a tomar un plato. A ver. Un platito, un platito, dos platitos. Este. Este está padre. Y aquí... ¿Qué no le apagué? Fue la niña, va. Y vamos a mojar nuestros panes aquí, en el armíbar. Ok, chopeaditos, ¿eh? De ese si quieres, Perico. Es como un estilo pan francés, ¿no? Como mojadito. Puede ser un panecito viejo, para humedecerlo. Ahí está. Vamos a guardárselo a Perico para que se lo coma. Para que lo chupe. Y encima le vamos a poner un poquito de nuestro espumoso. ¡Ándale! Quiere llorar, quiere llorar. Y les tengo... ¡Oh! ¡Yeah! ¡Cómo está, Benriquito! Bienvenido a tu casa a sazonarte. ¿Quieres? ¿Se alcance postre o no? Por supuesto, ten. ¡Ándale! ¡Qué rico! Ten, todo para ti. No me ibas a guardar, ¿eh? Ay, ¿cómo de que no? Claro de que sí. ¡Híjole! ¡Qué egoísta, Dore! No, yo con ustedes... Jamás, jamás de los jamás. ¡Qué delicia! Ahí está, servida, señor. ¡Deliciosa! ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Ay, gracias por venir. Ay, gracias a ustedes. ¡Chicos Móbicas, señoras y señores! ¡Bravo! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta. ¡Venga! Oye, me estoy enterando de noticiones, de móviles. Sí, súper noticias, súper. Oye, pero es notición, de verdad. Pongan atención, porque esto está padrísimo. Miren, aparte de que ya conocen las tiendas, ya saben qué vendemos. Sí. Ahora acabamos de introducir una nueva línea de muebles de oficina para la casa. Este es que está increíble. El home office que ahora está muy de moda, porque la gente de verdad ya no tiene mucho tiempo para desplazarse de la casa a la oficina. Entonces, instala sus oficinas dentro de la casa y las haces a tu gusto, ¿no? Un ambiente cálido, pues es tu casa, es tu hogar, ¿no? Claro. Entonces, para que estés cómodo, tenemos escritorios, tenemos credenzas, tenemos armarios, sillas, infinidad de cosas y accesorios para tu casa de oficina. ¿Cómo ves? ¡Guau! De verdad que, ¿sabes qué me encanta? Que Móvica se adapta a la vida de todo el mundo. Claro. Es impresionante, porque aparte que encuentras todo, es una realidad que hoy en día muchas personas trabajan ya en internet. Muy difícil, exacto. Entonces, ya te adaptas a tu casa, qué maravilloso. Así es, lo haces más cozy, más acogedor, no es tan frío como una oficina, ¿no? En la que compartes espacio con más gente. Esta es tu casa, es tu espacio a fin de cuentas, entonces, bueno. Móvica es una maravilla. Así es, lo que queremos hacer con estos muebles en Móvica es que la gente se sienta a gusto trabajando, se sienta contenta y que obviamente la productividad del trabajo suba, ¿no? ¡A eso! ¿Cómo debe ser? No, eso es todo. Aparte tienen ahí, este, sí, un postrecito, ¿dónde fue postrecito, Max? En la oficina. Sí. Así, ¿no? Con las patatas. Con los pies arriba, sí. Quien nos viene a trabajar en la casa. No, pues allá eres tú. Tú puedes hacer lo que quieras. Por eso, es que, sí, puedes hacer lo que quieras en Móvica, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Es increíble, los invito a que pasen a Móvica a ver estos muebles nuevos que están maravillosos. Vayan a conocer esta línea nueva de home office. Oye, página de internet. www.móvica.com.mx Ahí está. Ahí está. Redes sociales, Twitter, Facebook, ya saben, ahí estamos. Por todas partes están. Así es. Tú me estás viendo la semana que entra a Móvica. Yo, Félix, me avises para que esté ahí. Órale, va. Ahí está. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Nos lo comemos? Pues, por supuesto, a eso viene nada más. Nos la comemos.